La comunidad del Hospital Universitario del Valle vive con intensidad los segundos Juegos Deportivos HV que se disputarán durante todo el mes de septiembre en la institución, un evento que promueve la integración. La segunda versión de estos juegos es lograr mayor participación de los trabajadores como un propósito, como decía anteriormente, de integrarnos, de trabajar en convivencia, de generar una cultura deportiva, también como un ambiente sano institucional y que son elementos motivantes de participación para todos los trabajadores. Las segundas justas deportivas se realizan en disciplinas como futsal a masculino y femenino, triatlón, tenis de mesa, juego de sapo, ajedrez, pesca deportiva y superhumanos HV. El deporte es disciplina e integración, así que siempre que hayan eventos así va a unir a las organizaciones, a las empresas, a todo tipo de eventos que sea, así que apoyar a esto es como apoyar a la integración en Cali, Valle y toda Colombia. En su primera versión, los juegos deportivos motivaron a 480 trabajadores que dieron todo lo mejor de su creatividad y rendimiento deportivo. Cabe recordar que estas Olimpiadas se enmarcan en la estrategia de humanización del hospital dentro del proceso de recuperación que impulsa el gobierno departamental.